Al resolver una demanda de acción de tutela, el Consejo de Estado determinó que este mecanismo de amparo constitucional es sin procedente para cuestionar la legalidad de las reglas para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz, salvo los casos concretos en los que se pruebe la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El demandante sostuvo que se violó su derecho a la participación política, puesto que consideró que las inhabilidades establecidas en la Resolución 1059 y el Decreto 1207 de 2021 le impiden inscribirse como candidato a una de las 16 jurules en las circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030 creadas mediante el Acto Legislativo 02 de 2021. En el escrito de tutela, el actor señaló que se interpuso la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad para cuestionar la validez de estos actos administrativos y solicitó la suspensión provisional de sus efectos. Sin embargo, anotó que este mecanismo de defensa no es idóneo para conjurar la amenaza de sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado determinó que en esta demanda de tutela no se aportaron las pruebas que permitieran verificar la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela. Aclaró que tampoco es evidencia una actuación u omisión específica de las autoridades demandadas de las que sea dable establecer una posible vulneración o amenaza del derecho fundamental a ser elegido, razón por la que el accionante deba atenerse a la decisión de fondo que adopte el proceso ordinario.